La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy 27 de septiembre, lunes de la 26ª Semana del Tiempo Ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia recuerda a San Vicente de Paul, presbítero. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el eterno descanso de los siguientes difuntos. Para presidir esta celebración recibimos al Padre Gregorio Astacio de la Parroquia San Gabriel Arcángel, del sector de Villa María. Y su acompañante, el diácono Vicente Rodríguez. Llenos de alegría y fe, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con entusiasmo. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo, todos juntos queremos darte gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz de parte de Dios, nuestro Padre, Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Amemos cuanto él amó y platiquemos sus enseñanzas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Vino la palabra del Señor del universo, diciendo, esto dice el Señor del universo, vivo una intensa pasión por Sion, siento unos celos terribles por ella, esto dice el Señor. Voy a volver a Sion, habitaré en Jerusalén, llamarán a Jerusalén ciudad fiel y al monte del Señor del universo, monte santo. Esto dice el Señor del universo, de nuevo se sentarán ancianos, ancianas en las calles de Jerusalén, todos con su bastón, pues su vida será muy larga. Sus calles estarán llenas de niños y niñas jugando. Esto dice el Señor del universo. Y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, será también imposible para mí. Oráculo del Señor del universo, oráculo del Señor del universo, esto dice el Señor del universo, aquí estoy yo para salvar a mi pueblo de oriente a occidente, los traeré y vivirán en Jerusalén, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en fidelidad y justicia. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor reconstruye Sion y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, se vuelva la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Que de esto escrito para las generaciones futuras y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su exerzo santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervas vivirán seguro. Su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia comporta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, No se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a su favor. Hoy es día de San Vicente de Paúl, un gran santo. Por eso queremos felicitar a la comunidad de los paules, que han hecho mucho bien en nuestro país, evangelizando, anunciando el reino de los cielos. San Vicente fue un gran predicador, además fue fundador, tenía una gran cualidad, que era bondadoso, era un hombre que le gustaba ayudar al necesitado. Todo aquel que tiene el espíritu de Dios, tiene este espíritu, ¿no verdad? De los santos, que nos ayudan a seguir hacia adelante, el reino de los cielos, la vida eterna. La primera lectura que hemos proclamado del profeta Zacarías, Dios siente celo por su pueblo. El Señor siempre está presente de su pueblo, de Israel, de su iglesia, de cada uno de nosotros. El Señor siempre nos tiene en la mirilla. Aunque pasemos necesidades, aunque suframos pobreza, angustia, enfermedad, el Señor siempre está presente, siempre nos tiene en cuenta. El Señor quiere que nosotros seamos su pueblo y ovejas de sus rebaños. Seamos como sus hijos, que siempre tendamos hacia Él, no importa, aunque pasemos por cañadas oscuras. El Señor está ahí, presente, en medio de nosotros. Es importante nosotros no desfallecer en nuestra fe, en medio de tantas situaciones que pasamos, en nuestra vida, en la familia, en los medios, en el trabajo, en las redes. El Señor está presente. El Señor siente celo por cada uno de nosotros. El Señor siente celo por su iglesia, celo por, aunque seamos pecadores, aunque seamos reverde, infieles. El Señor permanece fiel. Por eso debemos siempre acudir a su amor, a su misericordia, porque Él es fiel. Y el Evangelio que hemos proclamado, su Cristo está con los apóstoles, enseñándole. El que acoge a un niño, me acoge a mí, dice Él. El que me acoge a mí, me acoge a aquel que me ha enviado. Porque lo importante no es ser grande, lo importante es ser pequeño. No buscar grandeza, no buscar fama, no buscar riqueza. Lo importante es buscar de Dios, que Él esté en nuestro corazón, que Él reine en mi vida. Porque lo importante, porque todo pasa en esta tierra, todo, menos el amor de Dios. La palabra permanece en nuestros corazones. Así que ánimo, pidamos al Señor siempre que nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca. Ser siempre como niño, a nacer de nuevo. Que nosotros seamos su pueblo, que Él sea nuestro padre, que Él sea nuestro Dios. Él sea todos en nuestra vida. Por eso debemos tener la fe, la fe de la iglesia, la fe de Abraham, la fe de todos los santos. Así que ánimo, que el Señor nos bendiga. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Para que la iglesia acoja en su seno a todos los hombres del nuevo milenio, fomente la unidad de los cristianos y encalne la predilección de Jesucristo por los pequeños y débiles de nuestro mundo, oremos. Te rogamos, óyemos. Para que nuestros obispos, en comunión con el Santo Padre, fomenten en las comunidades cristianas el espíritu de libertad, verdad y justicia propios de un pueblo redimido por Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes promuevan el bienestar y la paz, protejan a los ancianos y niños, y promuevan la vivencia de los valores fundamentales de cada hombre, oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Venimos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones, que nos has regalado. Venimos a tu mesa, que nos has preparado. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Orás, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh, Dios, que concediste a San Vicente de Paúr imitar lo que realizaba al realizar los divinos misterios. Concédenos, por la eficacia de este sacrificio, llegar a ser también nosotros una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos da así pruebas evidentes de tu amor. Señor, su insignia ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tu designio de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Llenos están, llenos están los cielos y la tierra de su majestad. Santo es, santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo y que viva Dios. Santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Soria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu hermanos en Cristo compartimos el gesto de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén antes que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones yo te escogí irás donde te diga lo que te mande proclamarás tengo que arriesgar tengo que andar ay de mí si no lo hago como escapar de ti como no hablar si tu voz me quema dentro tengo que arriesgar tengo que arriesgar tengo que arriesgar hay de mí si no lo hago ¿cómo escapar de ti? ¿cómo no hablar? como escapar de ti si tu voz me quema dentro Oremos. Alimentado con los sacramentos del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que así como nos mueven a imitar a tu Hijo, los ejemplos de San Vicente de Paul, anunciando el Evangelio a los pobres, nos ayude también en su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vayan y proclamen la Buena Nueva, Aleluya. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama. El Señor nos ha enviado a anunciarle a los demás que su reino... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.